Mi amor, te recuerdo Con todo el alma, mi vida, eres mía Desde el día que te conocí Cariño, mi vida, eres todo Lo que yo soy, este día es tu santo Te recuerdo con mucho amor Amor, amor, te recuerdo Todos los días de mi vida Cariño, te recuerdo Como la cosa más bella en mi vida Desde el día que te conocí En ese colegio, yo me enamoré Desde el día en que yo te vi Puse mi alma y me entendí Esa tarde, tocando mi guitarra Al verte pasar, siempre pensé en ti Y me dije que un día serías mía Y he cumplido treinta y tres años de mi vida Mi amor, yo te quiero mucho Mi vida con todo el corazón Cariño, eres muy especial para mí Te recuerdo todas las noches de mi vida Mi amor, mi amor Mi amor, te recuerdo mucho Desde el día que también me enamoré Mi vida y mi cielo, eres tú Te recuerdo con todo el corazón La, 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 la 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 la… La 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 está bien